Nos encontramos en el establecimiento del Tavo que el día de hoy celebra su aniversario número 96. En el siguiente despacho tenemos las declaraciones del director que nos cuenta una breve historia del establecimiento. La institución que está en el corazón del Tavo, no hay tabino que no haya pasado por nuestra sala, por nuestros patios. De manera que nosotros estamos muy contentos, pensamos que pese a los problemas que se han dado a nivel nacional, a nivel mundial, hemos dado respuesta a los desafíos como institución educativa y esperamos seguir trabajando para los niños de nuestra comuna. Viene el nuevo desafío, estamos muy atentos a las orientaciones, pero sabemos que lo que viene es complejo. Hay situaciones educativas que vamos a tener que abordar, de verdad, con mucha calma. Y esperamos que todo el mundo nos aporte, nos acompañe, porque se nos viene una tarea muy grande para los próximos, digamos, meses en que enfrentaremos la presencialidad total. Los docentes también nos expresaron cómo se sienten al ser parte de esta comunidad, de este establecimiento, Colegio del Tavo. Yo tengo mucho que agradecer a la comuna y a este colegio, porque lo que he desarrollado yo como profesional lo he aprendido gracias a las personas que aquí me recibieron, me acogieron, y a la comunidad que es de acá del Tavo. Entonces yo, feliz de llevar los años que llevo acá. Por todas las etapas de la vida que han pasado, la cantidad de gente que ha podido educarse acá, al frente de la playa, como dice el himno, mirando el litoral, y la cantidad de exalumnos que vienen a visitar. Bueno, y en la ceremonia también estuvo presente el alcalde del Tavo, quien también entregó declaraciones sobre el orgullo que siente del aporte que hace este colegio del Tavo en la comuna. Esperamos que siga cumpliendo muchos años y que sean muchas generaciones más las que pasen por estas aulas y puedan seguir celebrando ese aniversario que indudablemente es parte arraigada de la sociedad hoy día, de celebrar los cumpleaños de las distintas actividades. Pero creemos que esta es una actividad que merece año a año ser reconocida, ser valorada por lo que significa la educación en la formación integral de los pueblos. Bueno, y jóvenes y niños son parte de esta comunidad, parte importantísima para el nivel educacional. Es por eso que tenemos algunas declaraciones de los alumnos. Celebrando el aniversario y mi último aniversario porque yo ya salgo de cuarto, así que es como con más emoción todavía. Me prendigo harto y todo. Tengo muchos amigos acá, ya todos mis compañeros ya nos llevamos bien y todo. ¿Te gusta venir al colegio? Me gusta, sí. Es lindo. ¿Tienes amigos también? Amigos, sí. Uno de ellos es María José. 96 años de esta comunidad, 96 años de historia en la comuna del Tavo, parte importante que ayuda a la educación de esta comunidad.